El País de los Relojes y los Chocolates es una lápida de piedra en la que se lee un misterioso epitafio en inglés antiguo. Se lo ha traducido como Las puertas del cielo se abrieron hacia él. En realidad su significado sería Y que no temieran. Las puertas del cielo se abrieron hacia él. Llegué a la ciudad de Ginebra tratando de develar una de las mayores estafas de la historia. Suiza también es famosa por sus bancos. Su política de cuentas numeradas y su discreción la hizo destinataria de depósitos millonarios provenientes de todo el planeta. ¿Dinero de quién? ¿Venido de dónde? ¿Es ese también un ejemplo de la tolerancia suiza que logiera Borges? ¿Cuál es la primera guerra mundial? ¿Cuál es la primera guerra mundial? ¿Cuál es la primera guerra mundial que naît l'impôt progressivo sobre los altos revenos, sobre las grandes fortunes, sobre las grandes successiones? Y es en respuesta a eso que la Suiza a comenzó a desarrollar esta actividad de gestión de fortunes internacionales. consiste a attirar a los clientes extranjeros, franceses, alemanes inicialmente, espagnoles, italianos, a les proporcionarles de gestión de fortunes y a les ofrecer la posibilidad de frauder las autoridades fiscales de su país de residuos. Son los bancos suizos desde décadas, digamos, están organizados para sacar el dinero del mundo entero, para hacer dinero para ellos. Y, entonces, la primera clientela, si puedo decirlo así, son la gente que tiene mucho dinero y que no quieren pagar impuestos en todos los países, en especial en Europa, pero más allá de Europa, en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, en fin. Y son la gente rica, eso es muy simple, eso es una categoría muy importante. Otra categoría, claro, son las empresas, las multinacionales, que están muy metidas también en todos esos circuitos sucios o ocultos, digamos, del dinero a nivel mundial, ¿no? El sistema financiero global, los grandes bancos internacionales, tienen estructuras para facilitar la evasión fiscal y la fuga de capitales de los ricos globales. Una de las cosas que intento hacer en el libro es de mesurar la evolución de las fortunas extranjeras géridas por las bancas suizas en el siglo XX. Y cuando se hace eso, se cuenta que el boom, el big bang de la plaza financiera suizas, son los años 20. Todo lo que te Eating locking. Todo lo que te Walt僑 con sus encendisos. Punto Bay The это 150. Para algunas grandes fortunas, los bancos suizos han sido las puertas del cielo. Aunque siguiendo las citas del epitafio de Borges, ¿no deberíamos los demás mortales tenerles miedo? El dramaturgo alemán Bertolt Brecht sostenía que había algo peor que robar un banco, fundarlo. Sin embargo, por mucho que admiremos la obra y el espíritu punzante de Brecht, en estos tiempos es inimaginable un mundo sin finanzas, sin depósitos, sin inversiones privadas y públicas, sin bancos. La banca, tal como la conocemos hoy, nació en el siglo XIII en el norte de Italia. Tomaba crédito de particulares quienes le entregaban dinero o especies en préstamo. A cambio, los bancos emitían instrumentos de crédito. El sistema evolucionó y ya en el siglo XVII aparecieron los primeros bancos modernos. La principal función de un banco consiste en guardar fondos ajenos en forma de depósitos. Por ello, cobran comisiones que también se aplican a los distintos servicios de cuentas, cajas de ahorro o de seguridad. El banco dispone de los fondos del depositante en una relación asignada por la confianza y, al hacerlo, debe compensarlo con el pago de intereses. Con estos fondos depositados, concede a su vez préstamos y créditos a otros clientes, cobrando otros tipos de intereses. La diferencia entre los intereses pagados y los intereses cobrados constituye la principal fuente de ingresos de los bancos. Este mecanismo se conoce como creación secundaria de dinero, es decir, cuántos pesos puede prestar un banco por cada peso que tiene guardado. Evitar el robo es una de las misiones más antiguas de un banco. De mieux comprender la forma en la que el capitalismo funciona, el capitalismo financiero, y en particular, de mejor mesurer el montante de las fortunes que son detenido en los paradis fiscaux. Entonces, antes de ser una crítica, es simplemente hacer un constat, el constat más riguros y el más preciso posible de lo que se pasa. Cuando se vean las estadísticas financieras internacionales, se ve que hay miles de millones de dólares que pasan por los paradis fiscaux, Los islaes caímas, la Suiza, Hong Kong, Singapur. Y yo quería saber qué es lo que se pasa, qué es lo que sea legal, qué no es lo que sea legal, qué es el montante de las perlas de recetas fiscales provocadas por los paradis fiscaux, y qué podemos hacer para limitar esta evasión fiscal. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué sucede si el banco ofrece además un servicio extra de amparo a quien esconde el origen de su dinero? ¿A quien en definitiva pretende eludir sus obligaciones fiscales burlando al Estado y a la comunidad? Por un momento me pareció que alucinaba. Al Capone guardando su dinero en un banco, uno siempre se lo imaginó robándolos. Sin embargo, el famoso criminal, contrabandista y traficante fue a prisión en 1931 por evadir el pago de impuestos. Pero eso fue hace más de 80 años. Era imposible. ¿Estaba persiguiendo un fantasma? Me pregunté, ¿qué sucedería si un sector de la banca se transformara en el refugio seguro de miles de ladrones? Hombres y empresas que ocultan en ellos su dinero mal habido y que cometen el más millonario de los delitos. La evasión de impuestos. La palabra lavado remite a blancura, limpieza. Pero en el mundo seguro e impenetrable de un gran banco, hace tiempo que connota un sentido distinto. Delictivo. Criminal. Sucio. Imaginez quelqu'un en Argentina, qui possède une société argentina, qui est le seul actionnaire. Et cette personne, elle va vouloir essayer de frauder le fisc. Alors, ce qu'elle peut faire, c'est d'abord, première étape, créer une société écran. Par exemple, au Delaware, aux Etats-Unis, aux îles Caïmans, dans des pays où il y a très très peu de règles visant à identifier les bénéficiaires effectifs des fortunes. C'est très facile de créer des sociétés écrans et très peu chères, sans que personne puisse identifier qui possède vraiment ces sociétés. Donc, première étape, créer une société écran. Deuxième étape, cette personne argentine va facturer des services fictifs, l'achat de services fictifs à cette société écran. D'accord ? Et en paiement pour ces services fictifs, va verser de l'argent au compte de la société écran. Alors, il se trouve que la société écran, elle a ouvert un compte en Suisse. Et quand on regarde les statistiques suisses, d'ailleurs, quand on regarde les statistiques suisses, on voit qu'il y a 60% des fortunes étrangères détenues en Suisse qui appartiennent à des sociétés écran. Donc, en paiement pour les services fictifs, cette personne argentine envoie de l'argent au compte de la société écran qui a un compte en Suisse. En el año 2009, en pleno escándalo HSBC, Christian Necker era diputado nacional. Se interesó profundamente por la lista Falciani y asumió la redacción de un informe minucioso e inédito sobre el caso. On parle de justice, évidemment. On parle aussi de contrôle. Certains disent, moi je suis contrôlé alors que je suis un petit contribuable ordinaire. Parfois on me réclame un tout petit peu d'impôts supplémentaires. Et puis il existe des gens qui peuvent économiser des millions d'impôts parce que ce sont des fraudeurs. Au moment où c'est le cas en France, on demande un peu plus de contributions pour redresser les comptes publics qui ne sont pas formidables. C'est encore plus insupportable pour les contribuables qui font des efforts, qui payent un peu plus d'impôts pour rétablir les équilibres financiers. Et on leur parle de 30, 40, 50 milliards dissimulés à l'étranger qui échappent à l'impôt. Ils ne le supportent pas et je pense qu'ils ont raison. Et le gouvernement travaille beaucoup sur ce sujet. La evasión fiscal La evasión fiscal es un delito que puede contaminar o desestabilizar los mercados financieros. Poniendo en peligro las bases económicas y políticas de los estados. Mucho más a los países cuyas economías son débiles o emergentes. Esta característica tóxica de la evasión fiscal se manifiesta en las grandes sumas que mueven las actividades ilícitas que la alimentan. La evasión es un problema global y, como tal, los estados comprometidos con la transparencia, la legalidad y el desarrollo se organizan de manera creciente para combatirla. Il n'est pas en l'intérêt de los gobiernos. Il n'est pas en l'intérêt de garantir que los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos necesitan, los gobiernos y los gobiernos necesitan, para que los gobiernos sean mejor, 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 safer, más prosperous lugares. Así que el gobierno no solo tiene la responsabilidad de asegurarse que todos los individuos juegan por las mismas reglas cuando se trata de las mismas reglas, pero es también en su propio interés. Los gobiernos que tienen sectores financieros bien regulados no tienen escándalos de bancos. El caso del HSBC es uno de los casos más notables de corrupción financiera a nivel global y corrupción del sector privado a nivel global. El HSBC diseñó toda una plataforma para facilitar la evasión y la fuga de capitales de los ricos, de los grandes ricos, de los países desarrollados y también de países periféricos, por ejemplo, de Argentina, de Brasil. Y es un hecho notable porque es la primera vez que se descubre de un gran banco, de un gran banco internacional que actúa como esa plataforma para facilitar la fuga, la evasión y la fuga de capitales. Y digo que es la primera vez que se descubre porque otros bancos también hacen lo mismo. El HSBC no es un cisne negro dentro del sistema financiero. El primer dato que encontramos es que el HSBC argentino tiene cuenta no declarada y oculta en el HSBC Ginebra. También encontramos al presidente actual del banco con una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra. La HSBC just brought to the public's attention something which has been going on for many years. And across the world, I'd say, people were outraged to discover that people had offshore accounts that were possibly hiding money in Switzerland. In fact, things had been moving for quite some time earlier before that. Switzerland was already on the way to opening up and becoming more transparent. But certainly the HSBC, the publication of all this data, put it right near the top of the political agenda for a time. I think one of the most important things that the HSBC story tells us is that finance exists in a very globalised world today. It's very much an international story. And it's a story of individuals who have the ability to move their money from country to country. This is not something that most of us have the ability to do. But it's something that very rich people can do. And there's an industry that helps those people to do that. And this is one of the things that I think the HSBC story has shown very clearly. The HSBC story objetivo central y estratégico, que las políticas públicas, todo lo que significa el desarrollo de la actividad pública, desde la construcción de una carretera, el funcionamiento de una escuela, el desenvolvimiento, los sueldos del poder judicial, del ejecutivo, del poder legislativo, la asignación universal por hijo, todos los planes y las políticas públicas, todas las obras de infraestructura, ARSAT, el plan PROCREAR, PROGRESAR, todo tenga un nivel de financiamiento genuino con los ingresos fiscales, logrando que los que más aporten sean los que más ganan. Las autoridades suizas planteaban el caso Falciani como un hecho meramente policial, consideraban que la lista de evasores no era el tema central, sino el modo irregular como había sido obtenida, la violación del secreto bancario. Para ellos el delincuente era quien había revelado una nómina con miles de empresas y nombres que habrían violado las leyes en 203 países. La clientela de HSBC Ginebra, donde trabajaba Falciani, como UBS también y otro banco suizo, ¿no? La clientela primera era esos ricos que no quieren pagar, que no quieren ser buenos ciudadanos, ¿no? Que quieren escapar al fisc. D'abord, il faut souligner que, en plus d'avoir remis bien sûr ces documents, Hervé Falciani a collaboré avec l'administration fiscale pour une raison très simple qu'il faut expliquer. La vérité, c'est que les données qui ont été fournies par M. Falciani étaient des données qui étaient cryptées et qui se présentaient non pas sous forme d'une liste comme on pourrait s'y attendre, mais des fichiers déstructurés, mélangés, dont il fallait pouvoir recoller les différents morceaux pour pouvoir obtenir des listes exploitables avec des noms, des adresses, des dates de naissance et des montants. Nobody would know about this were it not for Hervé Falciani. It is the act of whistleblowing in this instance that means the entire world is aware of what happened and what was going on at this institution. Whistleblowers play an incredibly important role in making the world a better, more informed place. Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui rebat toutes les cartes, parfois très tragiquement de sa vie, parce qu'il considère, c'est une expression de Vaclav Havel qui dit c'est une petite révolution, une petite insurrection individuelle, j'aime bien ce terme, insurrection pour, par tout moyen, tirer une sonnette d'alarme face à des intérêts publics gravement mis en danger. Hervé Falciani es conocido hoy como el archienemigo de la banca suiza. Es un ingeniero informático que trabajaba como responsable de análisis técnico en el Departamento de Proyectos Estratégicos del HSBC Ginebra. Había ingresado a la filial de Mónaco en el 2000 y en el 2006 fue trasladado a la casa matriz del banco. Una tarea de extrema confianza, ya que desde allí tenía acceso a información privilegiada sobre los montos y movimientos de todos los clientes. Mientras trabajaba en el banco, Falciani logró acceder a información decisiva sobre esas cuentas. La SwissLeaks ha sido útil, se ha apoyado mucho a los documentos de Mónaco, ha utilizado mi reporte, el reporte que hice a la Asamblea Nationale, y ha puesto en réseau muchos de jornaos en el mundo entero, el Jornal Le Monde, el CBS, todo en el mundo ha sido actado de sus prácticas y creo que eso contribuye a empujar los Estados, los bancos a progresar en el cambio de información, la lucha contra la fraude, porque la opinión pública hoy supporte de menos en menos que algunos se dispensan de pagar los impuestos, que las bancas les ayuden a lo hacer. Es una cuestión de equidad. Lo que no es pagado por los unos, es porcémente pagado por los otros. Yo voy a tomar un avión a un aeroporto de Buenos Aires, cuando se pasan en las plataformas de aeroporto, en el mundo entero, se lee HSBC, va assurir, un futuro, no merveillez, pero algo así, a better future, al mundo. Es esta discordancia entre la propaganda planetaria y la realidad que ha conduido Hermes Falciani a salir de la obscuridad. Hermes Falciani obtuvo entonces información sobre 130.000 cuentas de la sucursal de Ginebra del banco HSBC. Tuvo en sus manos las evidencias de un posible mega fraude fiscal que afectaba a numerosos países del mundo, entre otros España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Lo más importante que revela a Falciani, porque nadie antes de él lo hizo, nadie. Es la forma de organización de la información dentro del banco. Él explica. Él estaba en cargo, digamos, del sistema de información, de supervisar todo el sistema de información informático, qué sé yo, del banco, ¿no? Y él ha descubierto que ese sistema de información estaba organizado de forma tal que nadie, incluso dentro del banco, salvo muy pocas personas, podía tener una visión global de lo que estaba pasando en el banco mismo, ¿no? O sea, está todo compartimentado. Cuando vino Falciani, primero apareció toda una comitiva de su seguridad, anda con agentes que lo custodian del gobierno francés, hicieron una revisión, yo estaba esperando sentado en el hotel, y luego que se retiraron estos agentes, que era claro que eran los agentes de seguridad, apareció Falciani portando una mochila y en un monopatín. Con un monopatín a cuestas, la forma detrás de darse de él, muy particular. El encuentro, insisto, fue un encuentro muy productivo, muy técnico, en un café y un hotel con una computadora. Denis Robert nació en el corazón de la región industrial de Francia, la Lorraine. Se especializó en los escándalos políticos financieros que rompieron en plena era de Mitterrand. Luego se dedicará exclusivamente a la escritura. En sus libros Revelaciones, Denis Robert denunció las prácticas fraudulentas de Clearstream y la opacidad de sus transacciones financieras. Provocó un boomerang financiero y mediático que aún continúa. Falciani, c'est une histoire assez étrange au départ, parce que Falciani apparaît comme un personnage trouble et HSBC et ses relais politiques et médiatiques. On, lui aussi, cherchait à le salir et à tuer le messager. Parce qu'évidemment, à la limite, même peu importe que Falciani… Moi, je pense que Falciani, c'est quelqu'un de bien. Donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais même si c'était un escroc ou un type de… Ce qui compte, c'est l'information. Ce qui compte, c'est la qualité de ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est solide ou est-ce que c'est faux ? Il se trouve que tout est vrai. Les documents qu'il a, c'est extraordinaire, c'est une mine d'or. Et ça permet de remonter des tas de filières. Donc c'est ça qui est intéressant. Les Etats devraient… Les services fiscaux devraient se jeter sur ces documents et les exploiter, quoi. Le problème, c'est que les gens qui sont mis en cause dans les fichiers HSBC sont des gens de pouvoir, sont des hommes politiques, sont des patrons de multinationales, sont des patrons de groupes médiatiques, etc. Donc voilà, la vérité prend du temps. Il est néitifiaux, c'est un nitrogen. Il n'est pas de faute. Il n'est pas de faute. Le pauvre. Les aider a la banca pour l'accueur, un homme que était en cause de la banca. Il n'est pas delingen pour ça la banca. Il n'est pas de temps. Il n'est pas de temps. Il n'est pas d'être là. Il n'est pas d'être temps de temps. En los últimos siete años, Hervé Falciani había cruzado el puente que lo alejó de su papel de empleado bien pago para transformarse en un hombre que temía por su vida. Encontrarlo no era una tarea sencilla. Esperé con ansiedad se resolvieran las gestiones para reunirme con uno de los hombres más custodiados por la policía de Francia. Para ese entonces sabía que el secreto bancario suizo era tan vulnerable como algunas promesas de amor. Aproveché el tiempo leyendo el libro que Hervé Falciani acababa de publicar. Pero una cosa era encontrar su libro y otra poder entrevistarlo. Alors, Hervé Falciani s'est devenu un ami à force de le fréquenter dans sa prison au sud de Madrid quand il a été arrêté. Ensuite, quand il est arrivé en France, il l'a accompagné dans toutes ses péripéties. On est toujours en contact. Hervé Falciani, c'est un personnage très attachant, complexe, qui avait des responsabilités dans le service informatique HSBC à Genève et qui, à un moment donné, a été révolté par ce qu'il a découvert, c'est-à-dire le fait que, selon lui, HSBC avait mis au point, de façon très opaque, dans les caves, si je puis dire, de ses ordinateurs tout-puissants, des mécanismes d'opacification de flux d'argent, en général, qui correspondaient à des flux d'évasion fiscale, au moment même où on lui demandait en interne d'assurer la valorisation de nouveaux principes. Me mettre en main, mais vraiment, en fait, pour une première fois, des données vraiment sensibles, que j'appellerais, j'ai eu là, à ce moment-là, la pierre de rosette. Et ce sont les rapports de visite. Ce sont les documents que chaque gestionnaire remplit lorsqu'il rencontre son client. Et ça peut être au téléphone, ça peut être en se déplaçant à l'étranger. Et pourquoi c'est une pierre de rosette ? Parce que ce sont des écrits en langage naturel. Ce ne sont pas des signes kabbalistiques. Ce ne sont pas tout ce qui est incompréhensible dans la technologie pour la plupart des gens. Non, il s'agissait de M. X qui parle à M. Y en demandant d'utiliser des codes, des codes secrets, en utilisant des précautions pour éviter que la police puisse savoir ce qui se faisait. Et tout ça a été écrit noir sur blanc. La minute où j'ai commencé à travailler avec la justice française, je me suis retrouvé, donc, en violation de la justice suisse. Et de par les traités Interpol, je me suis retrouvé persécuté, potentiellement donc, dans 190 pays du monde, y compris l'Argentine. La principale et essentielle motivation, qui continue, en fait, à avoir des effets, même au niveau politique, et qui permet de prendre des actions pour corriger ce que j'ai pu, moi, aider à prouver, c'est que dans le pays qui vendait le meilleur système de contrôle de l'argent au monde, donc, à savoir la Suisse, eh bien, le faisait avec réellement aucun contrôle efficace. Et donc, ces répercussions se retrouvent évidemment au niveau du blanchiment de l'argent. Et donc, comme on le sait, comme j'ai essayé de l'expliquer, le blanchiment d'argent, ça veut dire on ne sait pas exactement quelle est l'origine. Et il y a un État pour l'argent un peu intermédiaire, où on sait d'où vient l'argent, mais on ne sait pas si les impôts ont été payés. C'est dans ce cas qu'on parle d'évasion fiscale. Donc, dans le pays qui est censé savoir le mieux d'où vient cet argent, non seulement on ne savait pas réellement s'il venait d'un crime, et encore moins si l'impôt était payé. Et le pire étant que justement, l'État qui devait assurer le contrôle n'a jamais été en moyen de le faire. C'est-à-dire que beaucoup de... Parfois, en Suisse, les gens aiment bien dire « Oh là là, il se passe de moins en moins de choses en Suisse. Maintenant, c'est à Singapour, à Hong Kong, à Dubaï, ou dans les îles Caïmans, que l'évasion fiscale se passe. » En réalité, ce sont les mêmes groupes de gestion de fortune internationale qui sont présents dans tous les paradis fiscaux, qui ont des filiales dans tous les paradis fiscaux. Donc, l'argent peut bouger de la Suisse vers Hong Kong, ça peut arriver, mais en général, ils restent dans la même banque qui est présente partout dans le monde. Et dans de nombreux cas, c'est depuis la Suisse même que les fortunes non déclarées continuent à être gérées, même si elles sont formellement enregistrées d'un point de vue comptable dans d'autres paradis fiscaux. Donc, la distinction entre la Suisse et les autres paradis fiscaux n'est pas très pertinente. Et à l'heure actuelle, c'est toujours la Suisse qui est le cœur de la machine pour ce qui concerne l'évasion fiscale des particuliers les plus fortunés de la planète. C'est intéressant le cas HSBC pour l'Argentina parce qu'elle démontra comment fonctionnent ces banques en lien avec une filiale que l'Argentina avec d'autres filiales dans le monde et comment cela va provocant toute une trame de complicitats et responsabilités. Que tratent de passer sur les États, sur les autorités fiscales, et après, beaucoup de choses sont ces mêmes entités banqueurs qui te donent les étiques sur les étiques sur les étiques de la économie. Le meilleur qu'ils peuvent faire c'est, face à ces maniobres pour les 6 mois que nous avons de payer ce que nous devons et de voir tous les mouvements que ont fait avec des comptes génériques tous les mouvements que les membres des banques desplegés en une maniobre en association con privados y devolverle à l'Estado lo que a l'Estado le corresponde. Autant quand quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'ai pu voir par mon père, justement, par ses amis, que à ce moment-là, à cette époque, quand on travaillait dans la banque, on connaissait tous les domaines de la banque. Il ne s'agissait pas simplement d'avoir une spécialité. Et là, moi j'étais dans un monde qui se changeait où chaque employé connaissait un domaine et ne comprenait rien en fin de compte à ce qu'était l'ensemble. La technologie avait permis que très peu de personnes puissent savoir exactement ce qui se passait dans une entité gigantexque qui pouvait des fois se répartir sur plusieurs pays. Et donc moi, j'arrivais là, je pouvais faire le lien entre les différents partements et je pouvais donc aussi aider à ce que les communications se fassent. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors ça a été justement ma grande problématique en 2008 puisque ce qui m'est arrivé, c'est qu'on m'a demandé de détruire une partie de mes archives et une partie de mon disque dur que j'ai refusé de faire, maintenant tout le monde le sait, et qu'en fait, en refusant de faire ça, j'ai tiré un fil qui m'a amenée à comprendre un pulse que j'étais incapable de voir avant puisque je n'avais que mon prisme marketing et communication, c'est-à-dire toute la partie finalement de mon métier qui était représentante de la marque à l'extérieur de la banque. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on est tous excessivement cloisonnés et que ce cloisonnement, ça crée une opacité où personne ne comprend ce qui se passe, vous ne savez pas ce que fait votre voisin dans le bureau d'à côté, ni à droite, ni à gauche, ni à l'étage du dessus et que c'est ça qui permet justement aux banques de faire ce qu'elles font et d'avoir cette puissance. Et la banque travaille avec des intermédiaires et c'est aussi grâce à ce système d'intermédiation que la difficulté notamment des services fiscaux se complexifie. La diversité de tout ce qu'on peut imaginer qui peut passer dans des endroits où aucun contrôle effectif n'existe. On peut se trouver avec justement des gens qui ont la nationalité d'un pays qui ne compte aucun habitant. On peut avoir des personnes qui sont au chômage dans leur pays et qui sans le savoir ont un compte ouvert à leur nom avec des dizaines de millions en Suisse parce qu'ils ont été utilisés comme prêtres-nom sans qu'ils le sachent. Parce qu'avec la complicité du gestionnaire qui ne va évidemment pas dénoncer le fait que l'argent vient d'origine illicite et bien va utiliser aussi quelqu'un qui finalement un jour il y a dix ans aura travaillé pour lui pour le déclarer comme étant le titulaire du compte. Donc tout est incomparablement possible là où justement le secret permet l'impunité. Le tribunal de Ginebra abriu une investigation sur le lavage de l'argent contre HSBC et ses offices ont été registrés par autorités helvétiques. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ùvada It spent years committing serious crimes. The returns The British banking giant HSBC is under heavy scrutiny these days in Argentina. I think broadly the reaction was what you would expect. There was quite a lot of shock followed by quite a lot of anger followed by quite a lot of questions about how it was possible that this could happen what it meant para nuestra sociedad y, crucialmente, lo que puede ser hecho en el futuro para asegurarse de que este tipo de actividad no ocurre nuevamente. Y esa es la responsabilidad que se encuentra con los gobiernos, con el sector financiero, con los bancos, pero también con la sociedad civil. Creo que es sobre lo que la gente espera de sus instituciones financieras. Es como el billar, es pasado por las bandas, y las bandas son los medios. Así que una vez que se accedió a los objetivos, el día mismo la información fue publica. Y es la democracia, el objetivo fue ahí. Y el objetivo fue a que el Estado, por supuesto, sea en las mejores condiciones. En un momento en que siempre hay un juego de equilibrio con los Estados como la Suiza. Y los Estados como la Suiza son poderes por la fuerza de las las bandas. Así que, las cosas se han hecho en pasando por los ciudadanos, que han sido afectados por los medios. La lista Falciani, en su alcance argentino, comprometía a miles de inversores que optaron por llevar sus activos millonarios a la sede de Ginebra del HSBC. Sin embargo, parecía no haber relación entre el escándalo financiero desatado y el modo en que los grandes medios de comunicación trataban el tema, alejándolo de sus titulares. O simplemente, no lo trataban. Incluso lo escondían en esa impenetrable bóveda donde se guarda el mayor tesoro que puede poseer una sociedad. La verdad. ¿Cuáles eran sus motivos? Cablevisión, Multicanal y varios de sus directivos. Bueno, ha habido… estamos en proceso judicial. Bueno, ahí tenemos un comportamiento de la justicia. Nosotros, frente a la negativa de Clarín de venir, como él no puede arrogarse la interpretación de la ley, está obligado a venir y prestar testimonio. Digo, esto no es una fiscalía, pero está obligado a venir y prestar testimonio ante los representantes del pueblo. Recurrimos a la justicia, tal como nos autoriza la ley. Tuvimos un fallo en primera instancia del juzgado penal tributario 3 de López Vizcayar, que fue revocado en 48 horas por la Cámara y ahora duerme el sueño de los justos ese reclamo en otro juzgado. Y estamos presionando para que se haga justicia y Clarín comparezca como corresponde ante los representantes del pueblo a explicar por qué tiene una cuenta en un paraíso financiero. Hace acordar a lo que tardó en implementarse la ley de medios. Hace acordar a la estrategia de los amparos que frenan las leyes que emergen del Congreso. Así, he mirado a la data base que se han de artículos al mundo. Y, en el todo, el tax evasión y el tax avoidance, después de un gran hilo en el 2012, han ido a diar a un poco. Y luego en febrero de este año, había un gran spike. Y esto fue a across el mundo, en particular, el En el Reino Unido, quizás un poco menos en América, pero realmente bastante amplio. Medio outlets de todo el mundo escribieron sobre la saga de HSBC. Hay una denuncia muy seria, hay denuncias e investigaciones en el exterior con este tema, hay una comisión del Congreso trabajando en la cuestión y sin embargo el tema es prácticamente ignorado casi en forma permanente por los grandes medios, salvo alguna noticia que dan dentro de alguna síntesis informativa. Y yo creo que esto tiene que ver con que estos grandes medios hoy forman parte de esta cúpula de corporaciones dominantes y saben bien qué intereses están defendiendo y saben que esto afecta a sus intereses. En la medida que se debele cómo funcionan estos bancos y qué es lo que protegen, evidentemente pone de manifiesto todo este juego de la evasión y la fuga y quiénes son los responsables. Pero Argentina es uno de un número de países que han tomado una posición muy fuerte en este tema y han hecho un número de demandas de organizaciones como HSBC para actuar más responsablemente. Creo que eso es correcto. Otros países como Francia y Belga también han tomado esta acción. Hacer caer la responsabilidad en el HBC y saber que ellos son los que posibilitaron, armaron y diseñaron la plataforma para engañar y hacerle trampa a la Argentina. Hay que entender que la banca offshore debe ser vista como un réseau. Y un gestionario que puede ser, por ejemplo, a Monaco, a Luxemburgo, puede trabajar con alguien que es a Genève, en Suiza o a Zurich, para gestionar los negocios que son a Hong Kong, o Bahamas o ayer. Entonces, hay que saber que... Yo hablaré de transacciones para bien insisto en el hecho que un client en Genève puede ser declarado con 0, 0 en su cuenta, porque todos estos fondos, por ejemplo, son, por ejemplo, de un depósito fiduciario. Esto quiere decir que van a registrado en nombre de la banca, por ejemplo, en las islas anglomandas. Entonces, más que de capital, y ese capital representando ya bien al delá de 100 millones. Hay toda esta relación que no puede ser isolada, que existe en este mundo entre las diferentes banques y los diferentes países. Y eso explica también por qué es incontrolable. Las piezas del caso comenzaban a juntarse. Su alcance y complejidad me decían que era solo el comienzo de la trama. Me dispuse, entonces, a seguir los pasos de la evasión y los negocios sucios que se movían en el corazón del sistema financiero global. No me resignaba a admitir que me movía detrás de una fuerza, al decir de Hervé Falciani, incontrolable. Música 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 Música